Hey mis panas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy nos encontramos una vez más en la cachina de Tacora para recorrer sus calles y ver qué cositas interesantes nos podemos encontrar el día de hoy. Así que, ¡vamos allá! Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Armaste una PC nueva y todavía no le has activado Windows. Te presento Ur City Case. Una página online donde podrás obtener productos digitales como Windows u Office de Microsoft. Obtener Windows 10 profesional es súper fácil y económico. Simplemente debemos ingresar a la página. Y lo puedes hacer desde el link que te dejaré en la descripción de este video. Nos registramos y una vez dentro escribimos en el buscador Windows 10 Pro. Donde vas a recibir un código de descuento solo por ser suscriptor de este canal. VS25. El cual te permite obtener un 25% de descuento. Que puedes pagar fácilmente desde Paypal. Una vez concretemos el pago, nos llegará un correo con la clave de activación. Y simplemente queda escribirla en la ventana de activación. Y listo, ya tendríamos nuestro Windows 10 Pro activado. Gracias Ur City Case por patrocinar este video. Hoy es uno de esos días en los que salgo a la cachina de Takora a caminar sus calles. Y ver que cositas interesantes nos podemos encontrar el día de hoy. Por lo general, siempre ando en búsqueda de artículos de computadoras. Pero últimamente, como que he venido viendo muchas consolas de videojuegos. Algo que me parece bastante genial y que nos ha llevado a realizar proyectos increíbles. Como la Xbox 360, Playstation 3 modificado y Playstation 2 portátil. A este tipo de artículos siempre le pido su respectiva rebaja. Ya que por lo general, estos suelen estar dañados o tener algún defecto. Aunque desde ya les digo que hemos comprado esta copia de PSP para sacarle algunas piezas. Pues hace poco hemos podido fabricar nuestra propia consola PS2 portátil. Partiendo de piezas recicladas que hemos comprado en este lugar. Y precisamente he regresado a la misma tienda donde suelo comprar algunas consolas. En búsqueda de una en especial. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Presidente abriendo? No, yo estoy ya para ir. Ahí todo bien, todo tranqui. Buscando cositas. Y vaya que si hemos tenido suerte. Ya que después de haber pasado un par de semanas. Pude encontrar eso que andamos buscando. Y no, no es este periférico con forma de pistola para Playstation 4. Es algo mucho mejor que eso. Una consola Nintendo Wii. Y es que en anteriores ocasiones la había visto pero no la había tomado mucho interés. Ya que por desconocer esta consola no era algo que me interesara mucho. Pues recientemente me enteré que partiendo de esta consola. Al igual que una Playstation 2. También se puede recortar para fabricar una versión portátil. Esto es una Wii. Casi nunca he comprado estas. ¿Esta cuánto está dejando? No con su mano. No con su cara. Eso es nada bueno. Sí, nada bueno. ¿Esta cuánto está dejando? Dame 30 soles. El vendedor no las vende por tan solo 30 soles. Un precio que me parece bastante cómodo pero sin saber si está bueno o está malo. Un riesgo que me toca correr por el simple hecho de comprar estas consolas a precio cachina. ¿Y si ha venido por ahí gente? Uy, sí bastante. ¿Sí viene, no? Sí viene. Claro, ya te conocen ya. Ya te conocen ya. Sí viene, bueno. Preguntan y todo, ¿no? Ya me he llevado Play, Xbox, así también. Claro. Voy a llevarme eso para ver qué se puede hacer con eso. Siempre que vengo a este lugar me doy mi tiempo para revisar con calma todos los artículos que hay. Ya que para muchos puede ser considerado como basura pero en ocasiones se pueden encontrar cosas interesantes. ¿Y esta manito cuánto me está dejando? Espera, mira, para que pide así 50 soles. ¿Por los dos? Por los dos. Pues me encontré una tarjeta gráfica RX 460 de 4 GB y aunque su estado no era el mejor decidí llevármela. Ya manito. Ahí es chévere. Chévere, gracias. Ya que manito. Es una bolsita. Ya, ya. Es una bolsa de... Es una bolsa de... Ojalá podamos hacer algo con esta guía. Especialmente con esto. Ya luego con mis cosas compradas me di una vueltita más entre algunos puestos para ver si me topaba un mando para esta consola. Como esta es retrocompatible, un mando de Gamecube nos caería bastante bien. Pero después de caminar un buen rato no encontré algo parecido. Pero si me topé con uno de estos monitores de DVD portátil que aceptaba señal por cable RCA. ¿Cuánto, señor? Sí. Y ya con todas estas cositas compradas, es momento de probarlas. Esta pequeña consola la he comprado ya que me serán muy útiles los botones que esta trae. Y aunque la compré para desarmarla, nunca está de más echarle una revisada. Así que la conectamos a un cable USB y al conectar el cargador a la energía, vaya fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que esta consola sí enciende. Estuve revisándola por unos minutos y me di cuenta que al desconectarla del cargador, esta se apaga por completo. Esto es indicio de que su batería está completamente dañada. Y es importante mencionar que no vale la pena restaurarla. Ya que sus juegos son bastante clásicos, cuenta con una pésima pantalla y reemplazarle su batería nos va a salir más costoso que el valor de la propia consola. Así que sigo pensando que lo más útil de esta serán sus botones por el cual la hemos comprado. Pasaremos a la tarjeta gráfica, un componente que no tenía pensado comprar el día de hoy. Pero ya que se presentó la oportunidad, obviamente no podíamos dejarla pasar. Para probar esta tarjeta gráfica será necesario contar con una estación de pruebas. Así que improvisamos una y antes de conectarla a la placa, haremos una medición muy básica. Para ello será necesario contar con un multímetro y configurarlo en la escala de continuidad. Esto nos va a servir para detectar un posible corto anticipado y no quemar componentes de la placa. Así que posicionamos la punta negativa del multímetro en la masa de la tarjeta gráfica y la punta positiva en uno de los tres primeros pines del conector PCI Express. Si el multímetro no nos marca corto, entonces podemos conectarla con seguridad en nuestra placa. Para saber si esta nos entrega video, le conecté un cable al monitor de mi computadora. Y ya con todo listo, simplemente nos queda encenderla. Al presionar el botón de encendido, los ventiladores hacen un pequeño movimiento. Y después de esperar unos segundos, esta enciende con éxito. Pero no todo es perfecto, ya que nunca nos entrega imagen. Algo que era de suponerse, ya que por algo estaba en la cachina de Takora. Seguramente tenga reparación, pero tendremos que dedicarle algo de tiempo. Mientras tanto, seguiremos avanzando ya que aún nos quedan algunos artículos muy interesantes. Y en este caso, vamos a probar el pequeño monitor que compramos. Este lo he tenido que desarmar para poder conectarle los cables de energía. Así que con un cargador de 12 voltios, conectamos el positivo y negativo en sus lugares correspondientes. Y después de esperar unos segundos, esta enciende exitosamente. Así que estoy más que seguro que la terminaremos usando para un proyecto. Pasaremos a la consola Wii, el motivo por el cual me fui hoy a la cachina de Takora. Esta nos ha venido únicamente con su cargador. Así que no tendremos que estar inventando conexiones con fuente de poder para poder encenderla. Como desconocemos su estado antes de conectarla a la corriente, es importante descartar que se encuentre en corto. Así que configurando el multímetro en la escala de diodo, para medir continuidad, haremos una medición rápida donde se conecta su cargador. Conectamos el positivo y negativo en cada uno de los pines y su lectura nos indica que no se encuentra en corto. Así que podemos proceder a conectarla a la energía con seguridad. Esta enciende un led rojo indicando que ya está conectada. Y al presionarlo, esta responde al encendido indicando que al menos sí está encendiendo. Pero con un pequeño detalle, y es que no estamos seguros al 100% si esta está funcionando como debe ser. Y es que como pueden darse cuenta, no la tenemos conectada a ningún monitor. Ya que por los momentos no contamos con su conector de video. Con intención de solucionar este problema, me puse a investigar por internet y encontré que existe un conector conocido como WITU HDMI. Este, al conectarlo a la consola, nos entrega un conector HDMI. Algo más moderno que la salida de video por cable RCA. Así que será necesario buscar este adaptador y probarlo en nuestra consola. Buscando por Markleplace, encontré que este adaptador es súper económico. Así que sin pensarlo, me compré uno de estos. Lo conectamos a la Nintendo Wii y ya podríamos probar esta consola con cualquier monitor que posea conexión HDMI. Ahora bien, para probar esta consola, estaré utilizando este pequeño monitor. El cual recibe la señal por su conexión HDMI. Así que lo conectamos y ya estaríamos listos para probar nuestra consola Wii por segunda vez. Para ello, será necesario conectar nuestro pequeño monitor a su cargador de 12 voltios. Y después de haber encendido la consola, esta nos entrega imagen desde el monitor que le hemos conectado. Por los momentos sabemos que esta está encendiendo sin ningún problema. Así que sabiendo que esta está funcionando, será la consola indicada para transformarla en una Nintendo Wii portátil. Esto será posible haciendo una serie de modificaciones. En donde tendremos que cortar literalmente la placa para reducir su tamaño. Espero mi pana que este video te haya gustado, te haya entretenido y te haya servido de alguna información. No olvides suscribirte a este canal y ya sabes donde nos vemos en un siguiente videito. Chao, chao. Chao. Chao.